Mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba era amor y la pasión Es la historia del amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a vida Con un sonido Mi voz de alto es muy baja En tus besos yo encontraba El calor que me responde No me brindaban el amor de la masión No me brindaban el amor de la masión Que no entendemos que no llenamos el amor Que el violista vira apagándola con su amor Hay que ver a ti escudo Si tu amor no diré Siempre fuiste la razón de mi ex Digo hasta allá que vale